Queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Gracias. Hola, soy José Antonio Aznar y aquí voy a hablar de otro eminente psicofísico del siglo XX. El norteamericano Stanley Smith Stevens, quien dio unidad a las leyes de la psicofísica. En esta presentación expondré las ideas que condujeron a Stevens a proponer la tercera ley de la psicofísica, una ley de potencia que permite integrar a las otras dos leyes, la de Weber y la de Fechner, de modo incluyente. También mostraré los métodos directos que él propuso para generar escalas psicofísicas. Y aplicaremos uno de estos métodos, el método de estimación de magnitudes en concreto, para describir el comportamiento del sensor a través del rango de estimulación accesible. Finalmente, aplicaremos un enfoque evolutivo a la psicofísica, mostrando cómo la evolución ha ido adaptando las características de los sensores al medio ambiente. Conozcamos algunos detalles de su biografía. Stanley Smith Stevens fue un psicólogo estadounidense que nació el 4 de noviembre de 1906 en Odgen, Utah, Estados Unidos. A la muerte de sus padres, en 1924, con 18 años, pasó tres años en una misión mormona, en Suiza y Bélgica. Estudió en la Universidad de Utah entre 1927 y 1929 y después en la Universidad de Stanford, graduándose en Psicología en 1931. En 1934, Stevens recibió su PhD, su título de doctor en Psicología, en el Departamento de Psicología de Harvard. Allí, en Harvard, impartió docencia como profesor desde 1938 y en ese mismo año publicó Hearing and Psychology en Physiology. Fundó el Laboratorio Psicoacústica de Harvard. En 1946 publicó un artículo sobre la teoría de las escalas de medida. Stevens pasó toda su carrera, como hemos dicho, en Harvard como docente e investigador, dejando su sello en el Departamento de Psicología Experimental y supervisando la investigación y formación de cientos de estudiantes de pregrado, posgrado y postdoctorado. Estuvo principalmente activo en los campos de psicofísica y psicoacústica concreto. En 1951 publicó un manual de Psicología Experimental, el cual ha tenido varias reediciones y es considerado uno de los principales líderes de la Psicología Experimental norteamericana de mediados del siglo XX. Falleció el 18 de enero de 1973, en Colorado, Estados Unidos. Los logros de Steven también se extendieron al ámbito del análisis de datos cuantitativos. Así, en 1946 publicó un artículo sobre la teoría de las escalas de medida, que describía las características y aplicaciones de cuatro tipos o niveles de datos, nominal, ordinal, de intervalo y de razón, los cuales son enseñados universalmente a los estudiantes de cursos de estadística aplicada a las ciencias sociales. Fue uno de los organizadores y fundadores de la Psychonomic Society. Recibió premios de la APA, American Psychological Association, la distinción como científico por sus contribuciones a la psicología. Fundó, como hemos dicho, el Laboratorio de Psicoacústica de Harvard. Aportó la Ley Fundamental de la Psicofísica, también conocida como Ley de Stevens o Función Potencial de Stevens. Este autor publicó un manual de psicología experimental en 1951, que fue un hito en la psicología del siglo XX y que ha sido reeditado varias veces. Y todavía está impreso y tiene una amplia circulación en la actualidad. Stevens también propuso una unidad para las señales auditivas, diseñadas para demarcar intervalos iguales en magnitud percibida, en intensidad. El son, para el volumen percibido de un sonido. Stevens figura como el número 52 en la lista de la Asociación Americana de Psicología de los 100 psicólogos más eminentes del siglo XX. Recordemos aquí el protocolo experimental que sigue el investigador en psicofísica. En primer lugar, los datos brutos registrados en los experimentos psicofísicos serán depurados, por ejemplo, eliminando las puntuaciones atípicas, extremas, outliers, y serán resumidos en tablas. Después se representan en gráficas bivariadas, en caso de escalamiento unidimensional, relacionando de este modo una variable física, por ejemplo, la intensidad del estímulo, y la sensación percibida por el sujeto e informada verbalmente o pulsando una tecla, motóricamente. La forma de la función revelará la relación psicofísica entre el perceptor y el mundo físico. Por tanto, nos orienta sobre el tipo de función a la que mejor puede ajustar la correspondencia psicofísica. La gráfica de la diapositiva de abajo muestra un tipo de ajuste de la función logarítmica a los datos. En general, los experimentos psicofísicos revelan información sobre ciertas propiedades del mecanismo sensorial responsable del procesamiento de alguna dimensión o propiedad del estímulo. Por ejemplo, la luminancia o intensidad de luz, la longitud de onda, que asociamos con el color, el tamaño, la distancia, la frecuencia auditiva, etc. Una de estas informaciones se refiere a la fidelidad o exactitud del mecanismo y otra a la precisión de este mecanismo. La medición de la exactitud del mecanismo permite responder a la cuestión relativa a cuánto error cometen los sujetos al detectar o discriminar el estímulo. Una serie de investigaciones realizadas desde 1860 hasta mediados del siglo XX revelaron que no siempre se cumplía la ley de Weber ni la ley de Fechner. A veces sí, pero otras no. Las funciones psicométricas relacionando el continuo físico con el continuo sensorial no siempre se ajustaban ni a una función lineal ni a una función logarítmica. Por ejemplo, si se aplica a la piel de un sujeto una pequeña descarga eléctrica de unos pocos voltios, pongamos 3 voltios, ciertamente un mecanismo sensorial que opera según una función exponencial es el del dolor. Por ejemplo, reactivo al shock eléctrico aplicado en la piel del sujeto. Pequeñas descargas de, pongamos hasta 10 voltios, producen un pequeño hormigueo que hasta nos hace gracia. Sin embargo, el calambre que produce una descargada entre 18 a 20 voltios es ya molesto. El de 30 voltios duele. Y el de otra de 220 voltios puede incluso matarnos. En otras palabras, intensidades bajas de estimulación causante del dolor apenas son discriminadas, mientras que valores moderados o altos de aplicación del estímulo aversivo causan sensaciones cada vez más dolorosas. No debe extrañarnos que el sistema del dolor haya evolucionado de modo que apenas perciba conscientemente débiles sensaciones de dolor, que son inocuas. Y sí que magnifique las sensaciones dolorosas de cierta intensidad, ya que éstas sí amenazan la vida. Algunas propiedades sensoriales parecían ajustarse a una función potencial como la que se muestra a la derecha de esta diapositiva. Las investigaciones psicofísicas han revelado que la función que mejor ajusta los datos de sensibilidad al dolor es una función potencial con exponente entre 2,5 y 3,5. En el caso de los sonidos, en la audición, llegan estos estímulos al oído a través de compresión, expansión del aire, vibraciones, formando ondas acústicas. La membrana basilar en la cóclea, dentro del oído interno humano, las transforma en impulsos nerviosos de naturaleza bioeléctrica. Estos pulsos nerviosos son transmitidos por el nervio auditivo al lóbulo temporal del cerebro, el área auditiva o área 40 de Brozman, donde allí serán decodificados. El umbral absoluto o límite inferior de audibilidad, es decir, la mínima intensidad sonora a la que escuchamos un sonido, al menos el 50% de las veces, es dependiente de la frecuencia absoluta del sonido. Así, para cada frecuencia audible, el umbral absoluto es diferente. La ecualización sonora se midió por primera vez por parte de Fletcher y Munson en los laboratorios Bell en 1933, en el uso de tonos puros reproducidos a través de auriculares, y los datos que recogen son llamados curvas Fletcher-Munson. Robinson y Dabson mejoraron el procedimiento en 1956 para obtener un nuevo conjunto de curvas de igual sonoridad, también llamadas curvas de isosonoridad, de una fuente de sonido frontal medido en una cámara anecoica, sin eco. En el gráfico de la derecha muestra tales curvas. La psicoacústica es una rama de la psicofísica que estudia la relación existente entre las características físicas de un estímulo sonoro y la respuesta de carácter psicológico que el mismo provoca en el sujeto. Hacia 1930, Richardson y Ross, investigando con audiciones, observaron una relación exponencial entre las estimaciones sonoras y la presión sonora medida físicamente. Ciertamente, en 1936, Stanley Smith Stevens se interesó por las escalas subjetivas de sonoridad, juicios de estimación de la intensidad sonora, proponiendo una unidad de medida subjetiva de la sonoridad, a la que denominó el son, y que definió como la unidad sonora percibida ante un tono de 40 decibelios de intensidad y 1000 hercios de frecuencia. Demostró la existencia de una función exponencial entre la sonoridad estimada por el sujeto y la intensidad sonora físicamente medida, según la cual, la sensación era igual al producto de una constante por la intensidad del estímulo elevado a un exponente. Esto anticipaba la ley de Fechner, en la cual, el exponente era un indicador de la sensibilidad del mecanismo que variaba según la modalidad sensorial. Veamos un tercer ejemplo en otra modalidad, diferente, en este caso, propia ocepción, sensibilidad muscular. En un experimento, se escaló la sensación de pesadez aparente o subjetiva de un conjunto de 40 objetos cilíndricos que pesaban entre 25 gramos y 6,4 kilogramos. Se utilizó el método de estimación de magnitudes de Stevens, que pedimos después. Los objetos variaban en cuanto a peso, volumen y densidad. Los resultados permitieron concluir que para un volumen constante la pesadez aumentaba según una función de potencia del peso. Cuanto mayor era el volumen, mayor era el exponente de la función de potencia, observó Stevens en adición. Las ocho funciones potenciales linealizadas variaron en pendiente, es decir, variaba el exponente entre 1,13 y 2,07, siendo el promedio alrededor de 1,45, como muestra la gráfica de la derecha de esta diapositiva. Aquí podemos observar un gráfico en el que se muestran las funciones potenciales correspondientes a cuatro propiedades sensoriales o sensaciones percibidas. La sensación de dolor causada por un shock eléctrico aplicado sobre la piel, que tiene un exponente, en este caso, de 2,5. También vemos la curva correspondiente a la sensación de pesadez o esfuerzo muscular, que tiene un exponente de 1,4. También observamos la sonoridad, la sensación de intensidad sonora, que tiene un exponente de 0,6. Y, finalmente, la sensación de brillo, que tiene un exponente de 0,33. Obsérvese como, cuando el valor del exponente es mayor que 1, la forma de la función indica un incremento creciente de la sensación. Conforme aumenta la intensidad física del estímulo, crece en mayor medida la sensación. Mientras que, cuando el valor del exponente es menor que 1, la forma de la función indica un decremento creciente de la sensación. Es decir, al contrario, cuanto mayor es la intensidad física del estímulo, menos discernible es la sensación. Aquí haré una breve digresión para diferenciar la función exponencial de la función potencial, ya que la forma de las curvas son muy parecidas, pueden ser parecidas en algunos casos. Ambas funciones tienen que ver con las potencias. Es decir, en ambas se eleva un número llamado base a un exponente. No obstante, en la función exponencial la constante es la base y la variable es el exponente. Mientras que en la función potencial ocurre al revés. La constante es el exponente y la variable es la base de la potencia. Aquí nos vamos a centrar en la función potencial porque es la que subyace a la ley de Stevens. Veamos algunos ejemplos de esta función potencial. A modo de ejemplo, tenemos una función potencial según la cual a cada número natural se le asocia su cuadrado. La tabla de la izquierda muestra los cuadrados de los 20 primeros números naturales. Y en la gráfica bivariada de la derecha se representa en el eje de ascisas la base de la potencia y en el eje de ordenadas el cuadrado de dicho número. los puntos en color azul muestran un crecimiento acelerado siendo cada vez mayor la distancia entre dos números sucesivos. en esta otra gráfica se han superpuesto tres funciones potenciales cuyos valores se describen en la tabla de la izquierda. Como vemos en todas ellas el exponente es 2 pero el coeficiente que multiplica a esa potencia varía siendo 1 1.25 o 1.75 Como vemos cuanto mayor es ese coeficiente más acelerado es el crecimiento de la curva. Aquí se muestra una función cúbica tipo y igual a x al cubo es decir la función que asocia a cada número natural su cubo. A la izquierda está la tabla de valores y a la derecha su representación gráfica. La función potencial es una función no lineal pero linealizable. ¿Cómo hacer esta transformación? Veamos. En esta otra tabla podemos ver cómo en la columna 3 contiene el logaritmo de cada uno de los 10 primeros números naturales mientras que en la columna 4 contiene el logaritmo de cada uno de los valores de la columna 2 es decir el cubo de los 10 primeros naturales. Como vemos ahora se representa una línea recta la función lineal porque resulta una ecuación de primer grado. Desde que en 1860 Fechner publicó los elementos de la psicofísica se venían aplicando los métodos de la psicofísica clásica en experimentación sobre la sensorialidad. los resultados de estas investigaciones mostraban que la función lineal propuesta por Weber no siempre se ajustaba a los datos particularmente para valores extremos de la intensidad del estímulo valores muy grandes o muy pequeños. Por otra parte tampoco ajustaba bien a los datos recolectados en los experimentos psicofísicos la función logarítmica propuesta por Fechner. Por esta razón a mediados del siglo XX el psicólogo norteamericano Stanley Smith Stevens propuso una ley psicofísica alternativa según la cual la ecuación fundamental de la psicofísica debía corresponder a una función potencial. Esta diapositiva muestra tres funciones habituales en psicofísica relacionando una variable física la intensidad del estímulo y otra variable psicológica la sensación. A la izquierda arriba vemos la función lineal y una de su misma familia la función afín que pasa por encima del origen o debajo del origen es decir es una paralela la función lineal. A la derecha tenemos la función logarítmica a la derecha arriba y abajo se muestra la función exponencial como vemos tienen un modo de crecimiento la función logarítmica y la función exponencial inverso. Y en este otro gráfico puede observarse las tres formas que puede adoptar la función potencial. En el gráfico vemos que su forma cambia para distintos valores del exponente así cuando el exponente n es igual a 1 la forma de la función es la de la función lineal proporcionalidad directa. Ahora bien cuando el exponente n es mayor que 1 la curva resulta positivamente acelerada vemos un crecimiento incrementando cada vez más la sensación percibida. Finalmente si el exponente es menor que 1 la función también es curvilínea no lineal pero en este caso es negativamente acelerada es decir tiene un crecimiento desacelerado es el que corresponde decíamos similar a la función equivalente a la función logarítmica. Una reflexión sobre las propiedades de esta función potencial condujo a Stanley Smith Stevens primero a verificar experimentalmente su tesis y luego a proponer esta función como la que mejor ajusta a todas las propiedades de todas las modalidades sensoriales. En consecuencia la forma de estas funciones sugiere que tanto la función de Weber función lineal como la función de Fechner que es una función logarítmica constituyen casos particulares de una ley general de la psicofísica que es la que conocemos como ley potencial de Stevens por tanto la ley de Stevens sería una ley de mayor rango las otras son explicaciones parciales casos particulares. Bien aquí tenemos la ecuación potencial de Stevens pero podemos transformar logarítmicamente los dos miembros de la ecuación para linealizarla. Así tenemos en el primer miembro el logaritmo de la sensación y ahora aplicaremos la transformación logarítmica al segundo miembro de modo que el logaritmo del producto de la constante c por la intensidad del estímulo elevado a la potencia n equivale a la suma de los logaritmos de los factores por lo que resulta logaritmo de c más logaritmo del estímulo elevado a la potencia n. Sin embargo sabemos que para calcular el logaritmo de una potencia se multiplica la base por el exponente de dicha potencia por lo que finalmente resulta la expresión que se muestra en la diapositiva. Logaritmo de la sensación es igual al logaritmo de la constante más el exponente la pendiente de la recta n por el logaritmo de la intensidad del estímulo. Esta ley es equivalente a la ley potencial de Stevens pero ahora está expresada como ecuación lineal y predice que cambios en la magnitud del estímulo producen cambios equivalentes en la sensación. Es decir a diferencia de la ley de Fechner ambas la magnitud del estímulo y la sensación crecen en forma logarítmica. Por tanto es sabido que este tipo de funciones no lineales generadas por la función potencial puede linealizarse mediante una transformación logarítmica de los dos miembros de la ecuación resultando así que el logaritmo de la sensación es igual al logaritmo de la constante más la pendiente de la recta es decir el exponente por el logaritmo de la base donde n es la medida relacionada con la sensibilidad del mecanismo es decir el exponente mide la finura discriminativa en un determinado rango de valores y depende de la modalidad sensorial además de las condiciones ambientales en que se hace la prueba o registro de datos mientras que C es una constante de proporcionalidad arbitraria que determina la unidad de la escala en esta gráfica se muestran tres funciones potenciales para distintos valores del exponente en coordenadas logarítmicas es decir se han linealizado las relaciones bivariadas en estos tres casos de exponente igual a 1 mayor que 1 o menor que 1 aquí se muestra la ecuación de Stevens en su expresión lineal es decir linealizando la función potencial la estructura algebraica de la ley de Stevens linealizada es la misma que la de la ecuación afín que se denota por dos parámetros en primer lugar el coeficiente b que pondera el valor de la x en la ecuación o también conocido como pendiente de la recta que es lo mismo equivale al exponente de la función potencial a la n de la función de Stevens en expresión potencial en segundo lugar el segundo parámetro es el intercepto u ordenada en el origen que es la constante sumativa a en la ecuación mostrada en la diapositiva y que parece variar al cambiar las condiciones experimentales la precisión del sensor suele valorarse a partir de la pendiente de dicha función linealizada cuando la pendiente es muy abrupta entonces el mecanismo es muy tosco discriminando valores pequeños de intensidad del estímulo pero es muy fino discriminando valores altos de intensidad del estímulo y al contrario cuando la pendiente de la recta es muy suave es casi horizontal entonces el mecanismo será muy fino discriminando valores pequeños de intensidad pero será más bien tosco discriminando valores grandes de intensidad del estímulo en la tabla que aquí se presenta se muestran una serie de valores de los exponentes obtenidos empíricamente en algunas dimensiones psicológicas en las cuales se ha verificado el ajuste de la sensación a una función potencial me refiero a la columna central donde figuran los exponentes en la primera columna vemos el continuo sensorial la propiedad sensorial que ha sido verificada y en la tercera columna vemos bajo qué condiciones estimulares se obtuvo dicho exponente como podemos ver los exponentes de estas funciones potenciales ajustadas a la ley de Stevens corresponden a diversas propiedades estimulares de diferentes modalidades sensoriales y pueden clasificarse en tres grupos como observamos hay valores del exponente mayor que 1 que están señalados con flechas de color verde también hay exponentes con valor menor que 1 que están señalados con flechas de color rojo y finalmente hay exponentes con un valor igual a 1 y que están señalados con flechas de color azul podría afirmarse que la ley de Stevens es la ecuación fundamental de la psicofísica como hemos dicho ya que subsume dentro de ella a la ley de Weber y la ley de Fechner como casos particulares a la ley específicamente cuando el valor del exponente es igual a 1 la relación psicofísica se ajusta a una función lineal tal como predice la ley de Weber mientras que cuando el exponente es menor que 1 la relación psicofísica se ajusta a una función desacelerada equivalente en cierto sentido al decrecimiento logarítmico tal como proponía la ley de Fechner finalmente cuando el exponente n es mayor que 1 la relación psicofísica se ajusta a una función que indica una aceleración creciente de la sensación cubriendo así aquellos casos de propiedades sensoriales para los que no era adecuada ni la ley de Weber ni la ley de Fechner recapitulando aquí se muestran las tres leyes de la psicofísica las dos leyes de psicofísica clásica la de Weber y la de Fechner y en tercer lugar la ley fundamental de la psicofísica o ley potencial de Stevens la ley potencial de Stevens es una de las que han alcanzado mayor estatus científico en psicología puesto que se cumple para los diversos sistemas sensoriales visión audición tacto olfación gusto propiocesión etcétera así como para otras propiedades del estímulo dentro de una misma modalidad sensorial intensidad extensión duración etcétera abajo vemos gráficos correspondientes a funciones a las que parecen ajustar los datos que relacionan la intensidad física del estímulo con la intensidad de las sensaciones percibidas por los sujetos la sensibilidad de un mecanismo para un específico rango de valores de intensidad del estímulo físico presentado al sujeto se mide mediante el exponente de la función potencial el cual como hemos señalado anteriormente determina la forma de la función entonces surge la pregunta ¿cómo debemos interpretar la forma de la función obtenida a partir de la ley potencial de Stevens y qué papel ha jugado la adaptación al medio desde el enfoque evolutivo? a continuación se muestran las formas gráficas de la función potencial para cuatro cualidades sensoriales que podemos percibir donde la escala física se representa en el eje de ascisas y contiene los intervalos constantes de incremento de la unidad de intensidad del estímulo mientras que en la escala sensorial en el eje de ordenadas se representa la sensación que vemos que puede aumentar o disminuir según intervalos cada vez más pequeños ajuste logarítmico o cada vez más grandes ajuste exponencial voy a mostrar a continuación ejemplos de modalidades sensoriales o propiedades sensoriales que ajustan a cada una de estas tres funciones en las que podemos clasificar o agrupar las tres leyes de la psicofísica en esta primera se muestra un ajuste logarítmico del sensor al mundo físico la función logarítmica muestra que el mecanismo sensorial que opera transduciendo de acuerdo con esta relación psicofísica crece de forma no lineal desacelerada el panel derecho muestra que conforme aumenta la intensidad física del estímulo la sensación asociada también crece pero de modo progresivamente más lento es lo que muestra la función gráfica de abajo a la derecha efectivamente un mecanismo sensorial que operase de acuerdo con la función representada en este gráfico de abajo cuya forma de la curva muestra una función de crecimiento desacelerado muy similar a la logarítmica mostraría gran sensibilidad para valores pequeños de intensidad del estímulo pero tendría poca sensibilidad para valores altos de intensidad del estímulo obsérvese en la gráfica de arriba que a incrementos constantes o del mismo tamaño en la variable física le corresponden progresivos incrementos decrecientes cada vez más pequeños cada vez más comprimidos en la variable sensorial un ejemplo de comportamiento de este estilo es la percepción de la luminosidad o del brillo veamos ciertamente un buen ejemplo de mecanismo sensorial ajustado a una función desacelerada es el que exhiben las células fotorreceptoras de la retina las que miden la intensidad de luz que entra en el interior del ojo y que el sistema cognitivo el cerebro visual el área ocipital interpreta como cualidad de brillo o brillantez ciertamente pequeños cambios de intensidad de la luz supraumbral por encima del valor del umbral absoluto son mejor discriminados que incrementos de intensidad de luz en valores altos de luminancia es decir que la luz muy potente cambios en luz muy potente apenas discernimos los incrementos por ejemplo notamos el cambio de luminosidad en una habitación que estaba iluminada con dos velas dos candelas cuando añadimos una nueva vela una tercera vela sin embargo no seríamos capaces de advertir el incremento de cinco velas cuando previamente la habitación estaba iluminada con cien velas obviamente tiene interés para la supervivencia de la especie detectar cambios cuando hay escasa iluminación ambiental la vida de una especie no depende de discriminar cambios entre mucha iluminación y algo más de mucha iluminación veamos a continuación en este otro ejemplo un ajuste de tipo potencial similar a un crecimiento exponencial del sensor al mundo físico así un mecanismo sensorial que operase de acuerdo con la función representada abajo a la derecha función que hemos dicho que se asemeja a la función exponencial o de crecimiento acelerado mostraría poca sensibilidad para valores pequeños de intensidad del estímulo es decir a la izquierda del lado izquierdo de la arcisa pero tendría gran sensibilidad para valores altos de intensidad del estímulo como los que hay en el lado derecho del eje de arcisas obsérvese que a incrementos del mismo tamaño en la variable física en la intensidad física del estímulo le corresponden progresivos incrementos crecientes en la variable sensorial es decir en la intensidad percibida la función curvilínea muestra que el mecanismo sensorial que opera transduciendo de acuerdo con esta relación psicofísica crece de forma no lineal acelerada el panel superior muestra que conforme aumenta la intensidad física del estímulo la sensación asociada también crece pero de modo progresivamente más rápido es decir actúa como un zoom un amplificador un magnificador para valores altos de intensidad del estímulo a expensas de discriminar peor los valores bajos de intensidad del estímulo un ejemplo de mecanismo sensorial que opera según una función acelerada cuasi exponencial es el mecanismo del dolor por ejemplo causado por shock eléctrico aplicado sobre la piel del sujeto ciertamente pequeñas descargas de hasta 9 voltios producen un pequeño hormigueo que hasta nos hace reír nos hace cierta gracia cosquilleo sin embargo el calambre que produce una descarga de 15 voltios es ya molesto y el de 24 voltios comienza ya a ser doloroso y por supuesto uno de más de 200 voltios puede hasta matarnos en otras palabras intensidades bajas de estimulación causante de dolor apenas son discriminadas mientras que valores moderados o altos de aplicación del estímulo aversivo el que provoca el dolor causan sensaciones cada vez más dolorosas no debe extrañarnos que el sistema del dolor haya evolucionado de modo que apenas perciba conscientemente débiles sensaciones de dolor que son inocuas y sin embargo magnifique las sensaciones dolorosas de cierta intensidad ya que éstas sí amenazan la vida por último un mecanismo sensorial que operase de acuerdo con la función de abajo a la derecha es decir la función lineal mostraría la misma sensibilidad para valores pequeños de intensidad del estímulo que para valores medianos o moderados que para valores grandes de intensidad de dicho estímulo un ejemplo de este tipo de comportamiento sensorial es el caso de la percepción de longitudes de segmentos presentados en la pantalla de un ordenador o dibujados sobre una hoja en el rango de longitudes que caben en estos dispositivos la función potencial da un valor del exponente aproximadamente igual a 1 a continuación vamos a poner un ejemplo de cómo ajustar la función potencial o ley de Stevens a los datos obtenidos registrados en un experimento psicofísico utilizando los métodos directos de Stevens en una investigación que tenía por objeto medir la habilidad de un sujeto para estimar la dureza táctil de diferentes objetos los cuales podía manipular se aplicó el método de estimación de magnitudes de Stevens según el cual los sujetos apretaban el objeto con su mano y juzgaban la dureza en una escala entre 10 y 60 unidades los objetos que fueron presentados al sujeto tenían los siguientes valores de dureza 10 20 30 40 50 60 expresados en unidades arbitrarias como muestra la columna primera de la tabla que vemos a la izquierda de esta diapositiva la tabla estadística que sigue resume pues las respuestas de una serie de sujetos tras promediar 5 veces las estimaciones subjetivas en las columnas 3 y 4 se muestran las transformaciones logarítmicas de los valores reales de dureza de los estímulos llamaremos x al logaritmo neperiano de la intensidad del estímulo e y a los valores asignados por el sujeto les llamaremos y al logaritmo neperiano de la sensación o respuesta del sujeto logaritmo neperiano de r abajo se muestra la media aritmética de x y de y siendo la de x 3.40 y la de y 2.96 las otras tres columnas de dicha tabla contienen los productos cruzados x por y y los valores cuadráticos de tales transformaciones logarítmicas es decir x cuadrado e y cuadrado en la última fila se muestran los sumatorios de estas columnas en esta otra gráfica se han representado los valores de x e y que recordemos son las transformaciones logarítmicas de los datos originales es decir logaritmo de e y logaritmo de r y ahora sobre esta misma gráfica sobreescribimos la recta de regresión es decir la ecuación lineal que mejor ajusta a estos datos ajuste por método de mínimos cuadrados cuya ecuación esquematizamos como y igual a bx más a ahora se muestran algunos errores o diferencias entre el valor real y el valor predicho por la ecuación de regresión esos trazos de línea verde que conectan los puntos rojos con la recta de regresión punto homólogo de la recta de regresión representan los errores de predicción como vemos hay errores de sobreestimación es decir cuando el valor predicho es superior al valor real pero también hay otros errores de subestimación cuando el valor predicho es inferior al valor real en definitiva han de compensarse han de neutralizarse los errores por exceso con los errores por defecto y según el método de mínimos cuadrados la recta de regresión es la que hace en mínimos la suma del error cuadrático medio es decir la suma de los errores elevados al cuadrado utilizando algún paquete estadístico por ejemplo MATLAB o R o SPS incluso Excel es posible calcular la recta de regresión de x sobre y no obstante aquí vamos a utilizar las fórmulas para calcular los valores de la pendiente de la recta de regresión y el intercepto u ordenada en el origen primero calculamos la pendiente de la recta aquí tenemos la fórmula y sustituyendo las letras por sus valores resulta que la pendiente P es igual a 0,22 ahora vamos a calcular el intercepto o interceptal donde la recta de regresión corta al eje de ordenadas aplicando la fórmula y sustituyendo las letras por sus valores nos da que A o intercepto es igual a 2,21 por tanto ya tenemos los parámetros de la ecuación de regresión como vemos la ecuación de Steven linealizada es logaritmo neperiano de R igual a 2,21 que es el intercepto más 2,22 que es la pendiente de la recta multiplicando al logaritmo neperiano de la intensidad del estímulo ahora podemos expresarla esta misma ecuación en forma de ecuación potencial en lugar de ecuación lineal para ello calculamos el logaritmo inverso o antilogaritmo de A el cual es 9,12 por tanto la ecuación potencial o ecuación de Stevens ajustada a estos datos de percepción del tacto es 9,12 multiplicado por la intensidad del estímulo elevado a 0,22 finalmente vamos a cuantificar la bondad de ajuste de esta ecuación predictora es decir lo bien o lo mal que la ecuación de regresión obtenida hace las predicciones para ello calcularemos el coeficiente de correlación momento producto de Pearson entre los valores reales de intensidad del estímulo físico y el valor predicho por la ecuación de regresión y después calcularemos el coeficiente de determinación representado por r cuadrado aquí vemos la fórmula para calcular el coeficiente de correlación de Pearson y sustituyendo las letras por sus respectivos valores resulta que el coeficiente de regresión de x sobre y es igual a 0,97 que indica que hay una elevada relación casi una correlación perfecta por consiguiente elevando al cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson nos da el coeficiente de determinación r cuadrado que es precisamente 0,94 es decir expresa el porcentaje de la varianza o variabilidad de los datos que es explicada por la variable independiente es decir por el estímulo y la intensidad física del estímulo en el curso de su trayectoria como investigador Stevens descubrió que la forma más directa de medir la intensidad percibida de un estímulo por ejemplo la intensidad de una luz o la intensidad de un sonido o de un olor o de un aroma era simplemente pedirle a las personas que asignaran un número a sus sensaciones que las cuantificaran sin poner un límite en la escala u obligándoles a elegir las unidades cuando las sensaciones se midieron de esta manera las respuestas del sujeto mostraron una relación con la intensidad física de la sensación que podía ajustarse mediante una ecuación potencial profundicemos en los fundamentos de por qué Stevens decide utilizar métodos directos preguntarle directamente al sujeto que cuantifique sus sensaciones en lugar de compararlo con unidades físicas como hacía Fechner o Weber Stevens concibe al organismo como un sistema receptor de información pero también como emisor de información elaborada es decir tiene un input entrada de información señales de entrada y un output respuestas verbales o respuestas motoras que informan de sus sensaciones en consecuencia propuso el uso de los métodos directos los cuales se basan en esta capacidad del sujeto para emitir juicios sobre la magnitud de las sensaciones que experimentan estos juicios son una medida de la intensidad de la sensación por tanto empareja una medida física con otra medida psíquica la sensación estos métodos de Stevens llevan al sujeto a hacer corresponder o emparejar la intensidad del estímulo con una cuantificación de la sensación que experimenta y estos emparejamientos utilizan a veces un módulo o valor de referencia es decir unidades arbitrariamente elegidas según Stevens el organismo recibe estimulaciones de continuos físicos que pueden producir cambios cuantitativos en el nivel de excitación del sistema sensorial lo que llama magnitudes protéticas como por ejemplo cambios percibidos en peso o en altura o en tonalidad de un sonido o en salinidad de una disolución etcétera con cambios cualitativos que implican procesos fisiológicos diferentes o alternativos a estas les llama magnitudes metatéticas como por ejemplo cambios en la longitud de onda de la luz que da lugar a cambios de cualidad cromática percibida cambios en el color percibido así pues hablaremos de métodos directos a los métodos de Stevens porque se cuantifica directamente la estimación de sus sensaciones la intensidad de sus sensaciones y decimos que son métodos de emparejamiento porque se buscan pares de valores correspondencia entre un valor físico de intensidad del estímulo y un valor psíquico que corresponde a la intensidad de la sensación percibida son muy numerosos los métodos directos utilizados o sugeridos por Stevens para la construcción de escalas psicofísicas los clasificaremos en cuatro grupos en primer lugar tenemos los métodos de emparejamiento de magnitudes en segundo lugar los de emparejamiento de razones en tercer lugar emparejamiento de intervalos y en cuarto lugar clasificación en categorías no obstante aquí solo pondré unos ejemplos sencillos y breves de los tres métodos de emparejamiento de magnitudes son estos tres el método de estimación de magnitudes el de producción de magnitudes y el de emparejamiento de modalidad cruzada vamos a tratar de describir este método estimación de magnitudes mediante un ejemplo ficticio en este método el investigador selecciona un conjunto formado por siete nueve once estímulos de diferente intensidad y los presentará al sujeto uno a uno en orden aleatorio unas diez quince o veinte repeticiones cada uno es lo habitual al igual que en el método de estímulos constantes las instrucciones le informarán al sujeto que se presentarán una serie de estímulos de uno en uno y sucesivamente el sujeto deberá valorar la intensidad del estímulo estímulo de prueba usando como referencia un estímulo conocido como módulo por tanto la tarea del sujeto consiste en asignar números a la intensidad del estímulo que es presentado por el investigador pero según una regla específicamente se le pide que indique cuántas veces el módulo está contenido en el estímulo de prueba por ejemplo si deseamos construir una escala psicofísica de percepción de longitudes de segmentos dibujados en una pantalla del ordenador presentados de este modo los tamaños del estímulo elegidos serán entre un centímetro y 25 centímetros en este ejemplo primero el investigador deberá mostrar al sujeto el segmento que opera como módulo o unidad de referencia en este caso le dice que tiene el módulo un valor de 8 unidades 8 unidades y a continuación le presenta en el ensayo 1 un segmento que puede ser diferente o igual en longitud a la del módulo este será el primer estímulo de prueba en este ejemplo concretamente le presenta un segmento cuya medida real tiene un valor doble de longitud que el módulo el sujeto lo observa y nos informa de que le asignaría un valor de 17 unidades considerando el módulo por tanto el sujeto ha emparejado un valor real o valor físico con otro valor asignado por el mismo subjetivamente sin usar ningún aparato de medición estimación subjetiva ahora en el ensayo 2 el estímulo real tiene un valor de 4 unidades es decir se le ha presentado un segmento que es de longitud la mitad de la del módulo y el sujeto en este caso le asigna un valor de 3 unidades bien ya tenemos otro emparejamiento entre un valor real y una estimación cuantitativa de la sensación del sujeto o valor subjetivo asignado por el sujeto finalmente en el ensayo tercero el estímulo de prueba vale 24 unidades es decir es un segmento cuya longitud es el triple de la del segmento módulo y el sujeto le asigna un valor de 26 unidades considerando la longitud del módulo claro así tenemos otro emparejamiento prosiguiendo este procedimiento obtendríamos una escala o tabla de datos a partir de la cual podríamos calcular el exponente de la ley potencial de Stevens es decir medir las características del sensor su precisión el valor del exponente nos mide precisamente esa sensibilidad en que rango de valores de intensidad del estímulo se produce la máxima o la mínima sensibilidad es decir en este método es el sujeto quien asigna números a sus sensaciones esto es las cuantifica directamente pero siempre por referencia al valor del módulo el método de producción de magnitudes es similar al anterior en casi todos los detalles excepto que aquí es el sujeto quien produce usando algún dispositivo o aparato una intensidad estimular equivalente al valor numérico que le proporciona el experimentador por tanto aquí el experimentador presenta en primer lugar un valor numérico que corresponde a la intensidad del estímulo para que el sujeto con ayuda del aparato genere otro estímulo de igual intensidad por ejemplo si estamos construyendo una escala de percepción de la longitud de segmentos similar al anterior supongamos que en el ensayo 1 el investigador presenta al sujeto el número 16 16 unidades este es el valor real de la intensidad del estímulo entonces el sujeto dibujará en una hoja en blanco que se le proporciona un segmento de una longitud que iguale ese valor más tarde una vez acabado el experimento el investigador lo medirá cuantificará por tanto la sensación del sujeto supongamos que este segmento producido por el sujeto mide de longitud 17.5 unidades ya tenemos emparejados estos dos valores en la tabla el valor real y el valor asignado por el sujeto o valor subjetivo en el ensayo 2 el investigador presenta al sujeto el número 4 es decir 4 unidades entonces el sujeto deberá dibujar en esta hoja en blanco otro segmento él observará que aproximadamente es la mitad del módulo supongamos que este dibujo producido por el sujeto fue de longitud 3.6 unidades de nuevo tenemos emparejados los dos valores el valor real y el valor subjetivo asignado por el sujeto que se muestran en la tabla finalmente en el ensayo 3 de este ejemplo el investigador presenta al sujeto el número 24 24 unidades es el segmento que ha de producir por tanto entonces el sujeto dibujará en otra hoja en blanco que se le da otro segmento al término del experimento supongamos que mide el investigador y observa que la longitud producida por el sujeto es de 26,3 unidades y de nuevo tenemos otro emparejamiento entre el valor real y el valor de la sensación o valor subjetivo como el que se muestra en la tabla en resumen aquí en este método tardará a conocer al sujeto el estímulo de referencia o módulo luego se le presentan números y el sujeto debe generar o producir de ahí su nombre producción de magnitudes intensidades del estímulo equivalentes a estos números el método de emparejamiento de modalidad cruzada consiste en que el sujeto ajusta un estímulo que él puede manipular a voluntad por ejemplo ajustar el volumen de un generador de tonos hasta igualar la intensidad de otro estímulo de una modalidad diferente modalidad sensorial distinta en la que deseamos construir la escala por ejemplo la intensidad de dolor que le producen unas descargas de microvoltios aplicadas sobre la piel por tanto el objetivo experimental es construir una escala de percepción del dolor en este ejemplo primero se le explica al sujeto el rango de valores de intensidad que emite o puede emitir el generador de tonos y se le indica que un tono particular tiene una intensidad de 10 decibelios y que este es el valor de referencia de un dolor leve mientras que 20 decibelios indica un dolor medio y 40 decibelios un valor de dolor alto por encima de 40 decibelios indicarían intensidades de dolor altísimas casi insoportables es decir el tono generado por el sujeto es tanto más intenso cuanto más doloroso perciba la descarga eléctrica el sujeto aquí se muestran dos ensayos ficticios como ejemplo en el primero se le aplicó al sujeto una descarga de 12 voltios y este generó un sonido de 30 decibelios en correspondencia a esa estimulación mientras que en el ensayo segundo se le aplicó al sujeto una descarga de 15 voltios y el sujeto generó un sonido de 50 decibelios así hemos registrado hasta aquí dos emparejamientos procederíamos hasta tener 15 o 20 emparejamientos para poder tener una escala psicofísica aceptable en resumen se llama a este método de modalidad cruzada porque aquí la sensación es producida por un estímulo que corresponde a una modalidad sensorial diferente a aquella en la que se emite la respuesta en particular en este ejemplo se han cruzado por un lado la sensación del dolor y por otro lado sensaciones auditivas sonoridad al final se obtienen los emparejamientos de datos en estas dos modalidades sensoriales que permitirán obtener la ecuación de regresión y a partir de la pendiente de la recta cuantificaremos la sensibilidad del sujeto en 1961 en 1961 esta ley Smith Stevens publicó en la revista prestigiosa Science concretamente en el volumen 133 su ley potencial The Power Law brindando un sentido homenaje a Gustav Theodor Fechner y reconociendo sus méritos pero dejando claro que la explicación fechneriana no era una ley general de la psicofísica como se ha dicho aquí de acuerdo con Stevens la ley que relaciona la magnitud de la sensación con la intensidad del estímulo se ajusta a una función de potencia y esta ley tiene algunas propiedades muy deseables desde el punto de vista científico principalmente su grado de generalidad ya que no ha sido contradicha hasta la fecha por ningún continuo sensorial cumpliéndose en todos los atributos de todas las modalidades sensoriales en las que ha sido sometida prueba en todos los casos se ha demostrado que las puntuaciones del continuo sensorial crecen de acuerdo con la intensidad del estímulo elevada a una potencia n enésima hasta la fecha nadie ha encontrado ninguna excepción a esta ley por tanto se trata de una de las leyes más robustas de la psicología científica además tampoco invalida completamente la ley de Weber ni la de Fechner simplemente deja claro que estas dos leyes psicofísicas eran explicaciones incompletas explicaciones parciales explicaban la correspondencia psicofísica de algunas propiedades físicas que somos capaces de percibir en algunas modalidades sensoriales pero no de todas por esto fallaban en algunos casos sin embargo la ley fundamental o ley de la potencia de Stevens incluye de algún modo como casos particulares a estas otras dos leyes la de Weber y la de Fechner hasta aquí hemos visto las principales contribuciones científicas de Stanley Smith Stevens a la psicología experimental en general y a la psicofísica en particular muchas gracias por vuestra atención espero haber satisfecho vuestra curiosidad e interés con la exposición del tema de la psicofísica de Stevens y su legado a la medición de las sensaciones en la siguiente presentación describiré el paradigma de la detección de señales cuyas aportaciones enriquecieron notablemente la psicofísica si el tema te ha agradado presiona el icono de me gusta y para continuar descubriendo más detalles sobre psicofísica visita el canal de José Antonio Aznar Casanova de los de las